¿Qué tal amigos? Aquí MrSodo333 En esta ocasión hacemos la canción de el intro de la melodía de la canción de Este Loco Soy Yo de La Crave Musical al estilo de La Crave Musical porque también la grabó por ahí hace mucho tiempo en el Grupo Liberación les traemos nomás el pequeño y corto intro de la canción de La Crave Musical en tono de Re va algo así empezamos en Mi pues ya saben dejen los recuerdos si les gustan nuestros videos déjanos un like por ahí, suscríbanse para que vean nuestros futuros videos y también recuerden que nos pueden apoyar por ahí en la página del patrón para que sigamos en más videos les dejamos el link en la descripción del video la canción empieza aquí en Mi empezamos en Mi Re Mi Fa sonido Re Sol 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 Fa sonido Mi Re Do Mi Mi Do Re Luego ahí hacen como es saxofón le hacen Mi Mi Do Re Do Re pero como es saxofón pues tienen la facilidad de hacerle más rápido lo pueden tratar de hacer con dos manos para que sea más fácil pero este lo voy a hacer todo otra vez despacio es muy corto pero lo voy a hacer despacio otra vez pero pero más rápido y aquí pero como son dos saxofones pero como son dos saxofones pues tienen la facilidad de hacerlo más más rápido y tratan de hacer dos manos y se les hace más fácil lo haría con dos manos pero estoy usando en la cámara pero bueno ojalá les sirve de algo les ayude por ahí esta canción en tono de Re Mayor por ahí ojalá les guste ya saben cualquier cosa cualquier pregunta cualquier duda déjenmelo en los comentarios en este video o en la página de Facebook por ahí van a checarla MrSoto333 Saludos